Buenas tardes, confrontados aquí en este sobre, el resultado del ADN acerca del vínculo de paternidad entre Raúl Taibo y Claudia Zucco, la mujer que dice ser su hija y que vamos a develar ahora mismo, en exclusiva, primicia de nuestro programa. Claudia Zucco apareció en los medios, contando la historia de su madre, quien en su juventud habría conocido a Taibo, según el relato que le dijo a su hija muchos años después. Habían tenido una relación tras conocerse en la casa de Solita Silveira, eso dijo ella, y bueno, inclusive la citó en un bar, en épocas muy convulsionadas de la Argentina, en épocas de dictadura, por la cual tuvo que esconderse en un baño Taibo, según contó ella, o le dijo su madre, y no lo vio nunca más. Nunca más lo vio. Bueno, años después aparece esta mujer, Claudia, con todo derecho a saber su identidad, a conocer su verdad, si es que su madre un día la cita, porque aparte no tiene una relación tan fluida, y le dice, soy, o mejor dicho, sos la hija de este hombre, de Raúl Taibo. Él salió a los medios, Taibo se sorprendió muchísimo, desconoce esa historia, no la recuerda, y entonces se prestó a ir a hacerse un estudio de ADN hace más o menos un mes, un poquito menos, con esta mujer, con Claudia Zucco. Fueron juntos, se les extrajeron las muestras, y ahora está el resultado. Inclusive él se enojó porque ella después viralizó una foto, no sabemos si fue ella, pero se conoció una foto de ellos ahí en el lugar. Se lo hicieron en la Universidad de Buenos Aires. Justamente el estudio está firmado por el doctor Daniel Korach, director del servicio de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Ahí se hizo. En el servicio de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Biología de la Universidad de Buenos Aires. El resultado está fechado el día 18, pero Raúl Taibo tuvo acceso a él el día de hoy, y creo que la propia Zucco se está enterando del resultado por nosotros. Porque creo que todavía él no se lo ha comunicado. Informe de resultados, análisis de ADN, señor Tignanelli, porque es el apellido de Taibo, Taibo es un hombre artístico heredado de su madre, de Beatriz, señora Zucco, objetivo del análisis, polimorfofismos de ADN con fines comparativos, determinación del vínculo de parentesco, material de pericia, vamos a mostrar el resultado, y vamos a mostrar el documento. Se analizaron en este servicio las siguientes muestras. Zucco, Claudia Elizabeth, con un número de muestra, Tiñanelli, Raúl Jorge, con el correspondiente. Fecha de ingreso 26 de junio, ese día se hicieron el estudio, menos de un mes. Fecha del inicio de la pericia, 17 de julio, 11, perdón, de julio, 11 de julio. Conclusiones. Del análisis de los resultados obtenidos sobre la base de las metodologías publicadas en trabajos científicos descriptos, en las referencias bibliográficas que se adjuntan, se concluye que... Los resultados obtenidos... A ver, voy a ir hasta... Permiso, Carla. Sí, claro. Voy a ir a la cámara. Esto es, entonces, lo que estábamos anticipando. Informe de resultados, análisis de ADN, fechado el día 18. Esto es Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 18 de julio. Análisis de polimorfismos de ADN, determinación de vínculo de parentes. Y aquí están, entonces, señor Tiñanelli y señor Azuco, acá arriba, ¿no? Quienes se hicieron los estudios. Y aquí está el material de pericia, las muestras de ambos. La fecha de ingreso, la fecha de inicio de la pericia, las conclusiones que leíamos recién, de acuerdo a los resultados obtenidos. Se concluye que... Esta mujer es hija o no de Raúl Taibo. Los resultados obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad de Tiñanelli y Raúl Jorge respecto a su co-Claudia Elizabeth. Esta mujer no es la hija de Raúl Taibo. Se está enterando, tal vez por estas propias pantallas, por la pantalla de Canal 9. En Confrontados te damos el resultado, en primicia, acerca del ADN, que ahí ves en detalle, y que da como resultado, justamente, que es inexistente el vínculo. Porque se excluye la existencia de vínculo biológico de paternidad. Las muestras correspondientes a su co-Claudia Elizabeth, Tiñanelli y Raúl Jorge fueron extraídas y reamplificadas a los fines confirmatorios. El documento está firmado, y voy a mostrar la firma nuevamente, me voy a acercar acá para que vean la firma de quién es el responsable de esta muestra, de este examen. Esta es la firma, y su nombre es Daniel Korach. Es el director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Negativo, entonces, vamos a ver si podemos hablar con Raúl, si lo podemos contactar. Él, recuerdan, ¿no?, no entraba en ninguna posibilidad que esto fuera el padre de esta chica. Cuando Raúl nos dio el móvil al otro día que surgió esta noticia, todos acá concluíamos en que él, la verdad, tenía una tranquilidad. Incluso desde ese lugar se dispuso a hacer la prueba de ADN como para darle la tranquilidad a ella, porque él no tenía como ninguna duda. ¿Te acordás que le preguntábamos? Y si diera, como, no hay lugar, no hay lugar, y bueno, y acá está la prueba, ¿no? Sí, no había manera, él estaba seguro, pero también, viste, que decía, bueno, igual me lo hago porque todo puede suceder. Había como un porcentaje muy pequeño donde él tenía como una cierta duda, desde la imposibilidad que él sentía de ese contacto, de conocer a su madre y demás, había como una cierta duda. Esto también repercutió mucho en la familia de Raúl, con sus hijos, con su familia, o sea, fue un cimbronazo grande, así que imagino que por estas horas, y conociendo este resultado, debe haber como tranquilidad, lo que no sé, es cómo lo estará viviendo... Claudia. Claudia, ¿no? Que en realidad busca su identidad. Sí, pero la tranquilidad, la tranquilidad que él quería llevar era para esta mujer, no era de él. No, y para él y para su familia también. No, pero él sabía claramente que no, nada de lo que contaba esta mujer, que le había contado la madre, tenía algún viso de realidad. Todo fue muy raro ya desde el momento cuando Solita Silvera desconocía a la abuela de Claudia Azuco, o sea, que ya no había relación, y no tenía relación tampoco con Raúl Taibo, no había de ninguno... En esa época era camarógrafo, creo que Raúl, y no había relación con él. Pero se sembró la duda. Pero se sembró la duda. Se sembró la duda, mucha gente en los medios sí le creía, mucha gente en los medios lo insultaba a Raúl, diciendo que no se quería hacer cargo. Bueno, infelizmente acá tenemos el resultado que es negativo. Estaremos frente a una fabuladora, a alguien que fue engañado por su propia madre, una mujer que buscaba cámara. La verdad, todo es posible, no sería la primera vez, pero también entendemos que en caso de que ella tuviera esa duda, tenía que tener este resultado, y por suerte Raúl quiso hacérselo rápidamente y despejarlo. Sí, bien por él que accedió, sí, totalmente, que accedió y ya no hay lugar a dudas. Primicia de confrontados, Raúl Taibo no es el padre de la mujer que decía ser su hija.